Pareciera que la vida le ofreció un don como a pocos a la investigadora Alina Mitad Valdés. Tras adentrarse en el estudio de la genética en el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, conocería su mayor motivación dentro del universo científico veterinario, los búfalos. Los búfalos comenzaron a seleccionarse hace aproximadamente 40 años. Es decir, que la historia de selección de millones de años que tienen los vacunos en todo el mundo, no la tienen los búfalos en todo el mundo. Por lo tanto, esos son los rasgos conductuales que tenemos que conocer para lograr una exitosa crianza guberlina. De su constancia emergió la idea del libro Búfalos de Agua, publicación considerada por sus colegas el más amplio estudio desarrollado hasta ahora sobre la especie y figurará sin dudas novedad en el Sexto Congreso Internacional sobre Mejoramiento Animal, pactado para noviembre próximo. Un libro que ha quedado con mucha calidad y que le va a servir a prácticamente todas las personas interesadas en esta especie. Lo hemos distribuido de manera que le damos un orden de importancia a las disciplinas que pueden incidir de mayor manera para lograr los resultados productivos que aspiramos. Estudiar al búfalo, quizás la especie más soberbia en la ganadería, en un ambiente productivo liderado históricamente por hombres, no fue impedimento para esta mujer que solo ha puesto su conocimiento y respeto en función de la colaboración mutua. Pero puedes estar a las 7 de la noche llena de mosquitos de arriba abajo, en una costa sur, en un rebaño extensivo, eso te ayuda mucho y no importa que seas hombre, que seas mujer, eres un ser humano que está tratando de transmitir, eres un ser humano que está tratando inclusive de estrechar relaciones de trabajo y de amistad. Esta especie de espíritu indómito en palabras de alina pierde la rudeza y terquedad ante la sabiduría que esta investigadora cubana ha cultivado por más de 40 años de profesión. El búfalo de agua ha sido quien cambió mi vida profesional, quien ha sido mi piedra angular desde que llegaron hace 38 años. Estudiarlo, conocerlo, me ha hecho realizarme como profesional y como mujer dentro de la ganadería.